Renault www.juantoledo.es patrocina este espacio Bueno, pero estamos ya de vuelta, hemos dejado atrás la tertulia Como les apuntaba, vamos a centrarnos en un candidato y en un municipio, en Tías La pasada semana se conocía ya formalmente la candidatura que el Partido Socialista presenta al Ayuntamiento de Tías Y que encabeza un hombre que conoce perfectamente el municipio Ha sido alcalde de la localidad del municipio Y que ha estado 7 o 8 años alejado de la corporación propiamente dicha Supongo que no del municipio, ahora nos lo contará Y que ahora regresa, es José Juan Cruz, candidato del Partido Socialista de la Alcaldía de Tías José Juan, muy buenas tardes Muy buenas tardes Y muy bienvenido Gracias Que no es lo mismo estar 8 años alejado del salón de plenos que del municipio Son dos cosas distintas Sí, como bien dices, alejado del salón de plenos, pero no del municipio de Tías Porque es en el municipio que nací y en el municipio que he residido toda la vida Y continúo residiendo en el pueblo de Mácher Por lo tanto, no he estado para nada desconectado de la realidad y de la problemática Y del día a día del municipio Bueno, ha estado 8 años fuera del salón de plenos ¿Por qué decide regresar justamente ahora como candidato a la alcaldía de Tías? Pues miren, decido regresar después de un paréntesis, después de varias reflexiones Y visto la no capacidad de gestión del gobierno del Partido Popular y de Pancho Hernández En el municipio de Tías en los últimos años Porque confunde los carteles con las realidades y la propaganda con la gestión Porque no han hecho nada de nada Y lo poquito que han iniciado, pues lo tienen a mitad Me refiero, me refiero a cuatro cosas puntuales Miren, el camino de los lirios, que es el que más problema ha dado a la vecindad del lugar Un camino de doble sentido lo han convertido en sentido único El Partido Socialista se compromete a una de las primeras medidas Reconvertir el camino de los lirios en doble sentido Con una acera como mínimo y alumbrado público Otro de los problemas que han creado, el tanatorio Estaba funcionando el tanatorio municipal Lo han ido a remodelar y lleva paralizado allí Lo que dijeron que iba a durar dos o tres meses, pues continúa Pues si nos vamos a la zona turística, nos vamos a Puerto del Carmen La calle Princesa Ico, pues lleva desmantelada No se sabe, en la avenida central de Tías Han hecho una obra para intentar mejorar las infraestructuras Que estaba algo obsoleto Pero que miren, hay otros puntos del municipio que todavía carecen de alumbrado público, por ejemplo O que carecen de asfalto Y ahora han quitado un parterre central que dividía la mediana de la avenida No la han finalizado, le falta el mobiliario, el alumbrado, las papeleras Las cosas hay que empezarlas y terminarlas dentro de los plazos previstos Y el Partido Socialista lo que me ha dado la oportunidad De conformar una candidatura al Ayuntamiento de Tías Que se incorporan mujeres y hombres jóvenes Con formación, que conocen la realidad del municipio Y en definitiva, lo que queremos es hacer un equipo Que sea capaz de gestionar el día a día del Ayuntamiento Y marcar una dirección política Porque hay que poner orden a la casa primero Para poder luego prestar un buen servicio Bueno, ahí, el municipio de Tías es uno de los municipios completos Que yo suelo decir Tiene su zona turística importante Tiene su parte rural Y también tiene su casco histórico que ya es urbano En fin, que está consolidado y que es realmente importante Y quiero decir con eso que son distintas realidades Que yo no sé cómo casan luego todo esto en un programa electoral Empezando, por ejemplo, por el casco urbano, por Tías Ha citado usted la obra del danatorio Se está ejecutando, no sé si ahora ha terminado Si está completa ya la avenida central de Tías Está todo paralizado Está paralizado ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué hay que hacer en el casco histórico de Tías? Como bien dices, la realidad del municipio es bien distinta 20.000 habitantes de derecho Lo primero que hay que tener en cuenta es la integración Porque estamos hablando de que hay residentes en el municipio de Tías De 70 nacionalidades Por lo tanto, es clave cómo enfocar las actividades y la gestión del día a día Y además, esas 20.000 personas están estructuradas en tres bloques Está el bloque turístico, que tiene aproximadamente 11.500 habitantes Es el que más población residente tiene Luego tenemos el casco de Tías, la capital del municipio Que tiene 6.000 habitantes Y luego nos vamos a los núcleos rurales Llámese Machera, Somada, Mazdache, Conil y Tegoyo Y ahí residen 3.000 personas Por lo tanto, las realidades son diferentes Las necesidades son diferentes Yo he tenido la oportunidad que me ha brindado el Partido Socialista Para elegir, no solo elegir a mí Sino elegir al cabeza de lista y a los candidatos Que me acompañan en las próximas elecciones Pero el partido ha venido haciendo trabajo La organización interna del partido en estos últimos meses Y ya tenemos un borrador de programa Que ha venido trabajando el partido Que al final es el proyecto socialista Que tenemos que defender los que nos toca estar en esa lista Por lo tanto, con este borrador de programa Y las consultas que se vayan haciendo en los próximos días A profesionales y expertos en las diferentes materias Cerraremos un documento creíble No vamos a ir a hacer una enciclopedia para engañar a nadie Saben los que nos conocen Los que conocen al Partido Socialista Saben que somos capaces de gestionar Iremos con un proyecto movilizador Como les decía Y lo que sí tenemos claro Es que vamos a poner en el proyecto Las cosas que necesita la ciudadanía Las cosas que demanda la ciudadanía Y tenemos claro Que para poder materializar esos proyectos Tenemos que tener suelo Es lo primero Cuando tengamos el suelo Redactar el correspondiente proyecto técnico Para solicitar las autorizaciones Y solicitar la financiación Para luego ejecutarlo Pero lo importante No es hacer grandes obras Lo importante es mantener lo que tenemos Que es lo que echo de menos Del gobierno, del Partido Popular En estos últimos ocho años Porque prácticamente ha abandonado Muchísimos servicios Que éramos referentes en la isla de Lanzarote Como por ejemplo Tía fue referente con ese plan cultural Que puso en marcha mi antecesor El compañero Florencio Suárez Que fue un referente en la isla de Lanzarote Y eso fue lo que le dio al pueblo de Tía Y al casco de Tía Le dio la posibilidad de generar Una actividad económica Porque la cultura no es solo la actividad Que se programe Y el empleo directo o indirecto Que pueda generar Sino que también genera Otro tipo de actividad Como puede ser la restauración y demás Eso pues queda al nombre La infraestructura cultural Del municipio de Tía Deja mucho que desear Abandonada Empezando por lo más antiguo Los centros socioculturales Da pena y sentimiento Ver en qué situación están los centros El único uso que tienen Es para las fiestas patronales Las comisiones de fiestas de los pueblos Que además también se quejan Por el abandono y el deterioro De los centros A eso le añadimos Las salas de exposiciones La casa de ese año justo El teatro Con lo que costó remodelarlo Y el mantenimiento Deja mucho, mucho que desear El edificio principal de cultura El edificio junto al terrero de lucha Lo que era la casa de la cultura La escuela de música Y donde estaban todos los colectivos Allí pues hay de todo menos cultura Allí han colocado juzgados de paz Han colocado las oficinas del agua Han colocado correos Pero para lo que verdaderamente Fue el edificio Nada de nada Y a eso le añadimos Que la plantilla de cultura La han desmantelado La han derivado A otros departamentos Solo queda Una chica Que además ahora está de baja Por lo tanto Ya me dirán Y para qué hablarles De la escuela taller de Tegoyo Que era un pulmón verde Que utilizaban muchos ciudadanos Del municipio Pues para actividades Al aire libre Y que también Lo han desmantelado Eso hay que recuperarlo Eso es como el que tiene Una vivienda Y no la cuidas Y no la pintas No cuidas el jardín Pues el ayuntamiento Tiene que dar ejemplo Y saben los ciudadanos de Tías Que no les vamos a defraudar Los que me conocen Saben que me dedico Me dedico a esta actividad Mientras tenga responsabilidad Todas las horas del día Y estoy a disposición De los ciudadanos Para cualquier consulta En cualquier lugar Y en cualquier momento Dice usted que El ciudadano En fin Mayoritariamente No quiere grandes infraestructuras Sino que si no No se vaya determinando Lo que tiene Que se cuide Que se hagan cositas y demás Pero si que hay grandes infraestructuras Necesarias Por ejemplo El centro de salud De Puerto del Carmen Me lo sé Porque esta semana Ha salido aquí en la tertulia Y estuvieron enredando Que si la segunda planta De donde está Que si el suelo Que no hay terreno Que por qué no busca suelo Que no sé qué ¿Cuál es su propuesta Del centro de salud De Puerto del Carmen? Y no sé si Tías también Pero de Puerto del Carmen Que las previsiones Son hacer una segunda planta Donde mismo hasta ahora Mire nosotros Cuando tuvimos responsabilidades De gobierno Por eso le decía Suelo, proyecto y financiación Todas las semanas O cada 15 días Y quiero las palmas A Tenerife Para buscar la financiación Para los grandes proyectos Del municipio Y nosotros nos caracterizamos Por hacer Grandes infraestructuras Que eran necesarias Lo que nadie ve Que está en el subsuelo El saneamiento Y la depuración Nos gastamos Más de 2 mil millones De las antiguas pesetas Con fondos europeos Por supuesto Pero mire que este gobierno Del Partido Popular No ha hecho nada de nada No ha hecho años Hicimos pabellones Hicimos centro de salud Hicimos institutos En Puerto del Carmen Colegio En La Somada Y todo lo que Dando prioridades Eso sí Porque no hay dinero Para todo Y hay que ser consciente De la realidad El dinero es el que es Y no podemos cargar A las cercas de los vecinos Pues para hacer a veces Una infraestructura más Una infraestructura menos Pero lo que usted me pregunta Hay puntos calientes Y cosas pendientes De resolver Por eso nos animamos A dar el paso Y volver a pedir el apoyo A los ciudadanos de Tía El centro de salud El consultorio De Puerto del Carmen Miren Puerto del Carmen Ya le decía antes Que tiene más de 11 mil Habitantes Y Tía 6 mil En Tía Hay un buen centro de salud Que logramos Poner suelo Y se ejecutara Y que está prestando Un buen servicio Pero miren La responsabilidad De los ayuntamientos Con independencia De que sean o no Las competencias Es reivindicar Al gobierno Que se cambie El mapa sanitario Del municipio Como lo hizo El municipio De Yaisa Tenemos un ejemplo En el municipio vecino Que solicitó Modificar el mapa sanitario Para que Playa Blanca Pasara de consultorio A centro de salud Porque se necesita Y Puerto del Carmen Ya necesita No un consultorio Sino un centro de salud Que preste servicio Dignamente Y que no Tercer mundista Como está en estos momentos Que caen cuatro gotas Y la gente Está esperando en la calle Porque la sala de espera No reúnen las condiciones Y el espacio Es estrecho No hay aparcamiento Y difícilmente Se pueda construir En la planta alta Yo creo que eso Es un discurso fácil Porque estamos En precampaña electoral Pero a nosotros No nos gusta Engañar a los vecinos Construir en planta alta No lo permite El plan general La normativa En vigor No permite eso Lo que tiene que hacer El ayuntamiento Es buscar un suelo Para decírselo Al gobierno Mire gobierno No valen las excusas Y no valen los parches Tenga usted el suelo Modifique el mapa sanitario Y haga un nuevo centro de salud Ese es el compromiso Del partido socialista Y además Es una de las prioridades Que vamos a llevar En nuestro programa Bueno Dijo usted Acaba de decir Que en su época También se gastaron Mucho dinero En cosas que no se ven En infraestructuras En el subsuelo Saneamiento Y demás Y también en otras Grandes obras Hicieron varias cosas Ya ha citado pabellón Bueno El actual grupo de gobierno El partido popular También quiere hacer un pabellón Y usted lo ha criticado Sí, mire No voy a vivir del pasado El pasado Se hizo Porque hubo Un grupo de gobierno Que lo gestionó Pero lo más importante Es porque Tuvimos la suerte Con independencia De que hubieron momentos De crisis Tuvimos la suerte Y tenemos la suerte De ser un municipio turístico Que genera ingresos Que nos ha permitido Poner en marcha Este tipo de servicios Y este tipo De infraestructuras Pero eso ha sido Gracias al esfuerzo De los vecinos Del municipio de Tía Que con sus impuestos Y con sus tasas Han hecho posible Que eso sea una realidad Y además también Con las empresas Del municipio Porque todo hay que decirlo Y ahora Surge La infraestructura deportiva Que usted comenta Miren Nos caracterizamos Por poner en marcha Y construir Un buen pabellón En el casco de Tía Pero miren Que el gobierno Del Partido Popular Ha gastado Un montón de dinero Y no le está sacando La rentabilidad Deportiva Ha construido Una cafetería Unos baños públicos Salas Eso todo En el pabellón O en las instalaciones Del casco de Tía Pero se ha olvidado Que en Puerto del Carmen Hay 11.500 residentes Y solo existe El pabellón Del instituto Pero que además Está como un colador Que se moja Que se queja La comunidad educativa Que se quejan Los clubes deportivos Que practican deporte En el horario de tarde Y que no tienen Ni siquiera mantenimiento Y lo que dice El Partido Socialista Es No estamos en contra De que se haga el pabellón Que muy bien Que si quieren hacer Un pabellón De 2.300.000 euros El Partido Socialista Con lógica Y con criterio Dice Que ese pabellón Hay que hacerlo En Puerto del Carmen Que tenemos 11.500 Residentes Y no tenemos Esa infraestructura Y ese es otro De los compromisos Y además Porque también Estamos convencidos Que en horario de mañana Se puede utilizar Para prestar servicio A las turistas Que nos visitan Que también necesitan Infraestructuras deportivas De esa magnitud Y por todo El Carmen Hay que ha citado Que la infraestructura educativa No sé Bueno Pero solamente Tiene un colegio público ¿No? Concepción Rodríguez Artiles Sí No se necesita No lo sé Es una pregunta así Que me acaba De pasar a bote pronto Pero con tanta gente 11.500 Solo un colegio público No sé si haría falta otro Si está bien Tiene menos Está el Concepción Rodríguez Artiles Y el Instituto de Puerto del Carmen Dicho sea de paso El Instituto estaba en Tías Y en nuestra etapa Planteamos y exigimos Al gobierno La modificación Del mapa educativo Para que Puerto del Carmen También tuviera un instituto Para no tener que estar Transportando Los chiquillos De Puerto del Carmen A Tías Yo creo que En Puerto del Carmen Hay más población Pero menos Menos Chiquillos En edad escolar Porque tenemos Mucha población Que nos llega Desde el exterior Tenemos una comunidad De ingleses De 2.700 2.800 vecinos O tenemos 900 alemanes O 900 italianos Y a lo mejor Hay gente Hay gente Que viene A lo laboral A trabajar Pero hay muchísima gente En edad avanzada Que viene a disfrutar Ya la prejubilación Y la jubilación Y a día de hoy Hay capacidad suficiente Pues tanto En el colegio Como en el instituto Lo que si tenemos Es que Pues yo diría Que lo más que se necesita Es para Apoyo Profesorado Técnicos Y actividades De apoyo Porque es fundamental Todo lo que se le ayude A la comunidad educativa Para la integración Porque eso si Son aulas Que de un ratio De 20 o 25 aulas A lo mejor No hay sino 4 o 5 Con chiquillos españoles O sea Y el resto Es del resto De otras nacionalidades Y ahí si se necesita Todo el apoyo Que llegue Del ayuntamiento De cualquier institución Es bueno En eso Si hay que hacer Un esfuerzo importante Hablando de cosas Que Bueno pues Que continúan ahí Que hay planes Pero que no sé Si saldrán o no saldrán Es por ejemplo Todo el fondeadero En Puerto del Carmen Me refiero al edificio A lo que Fueron oficinas O siguen siendo oficinas No sé ahora Como estará Pero que si tuvo Un restaurante Escuela Que en su momento Funcionó Y funcionó muy bien Y fue Pues eso Escuela de muchísimos Profesionales Y que ya Lleva muchísimo tiempo Que no funcionan como tal ¿Tienen ustedes Algún plan Para recuperar eso O ya es irrecuperable? Miren Eso fue un edificio Que construyó El ayuntamiento A finales De los años 80 Pues cuando El ayuntamiento Tuvo posibilidades Cuando cobró Las licencias de obra Cuando se construyeron Los hoteles Pues el ayuntamiento Se hizo con la propiedad Que no era El suelo No era municipal Lo permutó Con suelos Que adquirió El ayuntamiento De los aprovechamientos De los planes parciales Y afortunadamente Se pudo hacer Una buena infraestructura Para uso y disfrute De los vecinos De los colectivos Y se puso en marcha Un restaurante escuela En el fondeadero Inicialmente Con presupuesto municipal Pero fue imposible Mantenerlo Porque no teníamos Capacidad para ello Y se llegó A un convenio En la época En el gobierno Lorenzo Larte Consejero de turismo Si mal no recuerdo Se llegó a un convenio Para poner en marcha El restaurante escuela Y Ecanza La empresa del gobierno De Canarias Lo tuvo durante 5 años Y al final Lo dejó La formación Nunca ha sido Rentable Pero fue buenísimo Y marcó Un antes y un después A que muchísimos Vecinos De la zona Pues dieron Los primeros pasos Tanto en cocina Como en Barman Restauración Y hoy en día Son metres O jefes de cocina En muchos establecimientos Hoteleros del municipio El Fondeadero Junto con la escuela Taller de Tegoyo Que hizo un papel Importantísimo En cuanto a formación De electricistas Carpinteros Fontaneros Albañiles Soldadores Eso Está desmantelado Y zonas de ocio Yo paso más de un cumpleaños Por ahí Correcto Tirándome por la tirolina Abajo Porque no todo el mundo Tiene posibilidades De ir a un restaurante No todo el mundo Tiene posibilidades De hacerlo en la vivienda Cada día Las viviendas Son más pequeñas Y eso formó Muchísima gente Todos esos chicos Que estuvieron en Tegoyo Pues mayor satisfacción De verles hoy Empresas autónomas Con sus propias empresas O trabajando Para otras empresas Pero son verdaderos Profesionales Eso se ha quedado En nada No es competencia Del ayuntamiento Pero los ayuntamientos Podemos hacer mucho Por lo tanto Con esos recursos Y teniendo en cuenta Los medios económicos De los que disponemos Se debe de hacer Un esfuerzo importante Y en los últimos tiempos Lo hacíamos a través De la Mancomunidad del Sur Que era el órgano Que teníamos Para coger subvenciones Para todo lo que tiene que ver Con la formación ¿Ya no existe la Mancomunidad? Es paralizada también Paralizada también Porque todo lo que venía Con sello socialista Parece ser Que no le gusta Al gobierno Del Partido Popular Pero miren Lo que funciona Y donde se forman Alumnos Que se necesitan Chiquillos Que no quieren seguir estudiando Pero que son Profesionales Como la Copa de un Pino Que se necesitan también En nuestro mercado laboral Que si no Tenemos que traerlos Desde el exterior Y después nos ponemos A lamentarnos Pero miren Ese es el compromiso Y escuchar a los ciudadanos Escuchar a los colectivos Escuchar a los vecinos Que nos hagan Todas las aportaciones Que no tengan problemas De ningún tipo Igual que me lo pueden hacer A mí O a cualquier compañero O compañera Que me acompañe En la lista Porque en definitiva Lo que queremos hacer Un proyecto político Claro Creíble Que lo entiendan De qué manera lo tiene Porque es un debate Que ya se está realizando Que ya viene de lejos Y que se tendrá que afrontar Calculo yo Y espero Que se afronte Definitivamente En estos próximos cuatro años Que son Que hacemos Con las carreteras Con mucho tráfico Y que aportan Bastantes problemas La zona de Argana Por ejemplo En Arrecife O la zona de Playa Onda Hay proyectos De soterramiento Que también incluye La idea La propuesta El boceto La zona de Macher ¿Qué dice el candidato socialista Sobre el futuro De la travesía De Macher? ¿Es viable? ¿Se puede luchar Por soterrarla? ¿Hay que hacerlo De la vega de Macher Famoso? ¿Cuál es su propuesta? Eso es un viejo debate Un viejo debate Que nos ha llevado Yo ese debate Lo conozco Antes de yo llegar A la política Pero ya no aguanta Mucho más Ya estamos Pero No hay manera De que en Lanzarote Se llegue a un acuerdo Porque estamos hablando Del eje De interés regional De carreteras Que une puertos Y aeropuertos Que salimos de Órsola Y tenemos que llegar A Playa Blanca Esa es la realidad Eso afecta A prácticamente Todos los municipios De la isla de Lanzarote Salvo Tinajo Por lo tanto Afeita a todo A Lanzarote Y es una decisión Que deben De tomarla Los ayuntamientos El cabildo Y el gobierno De Canarias No va a ser Un impedimento Ni un obstáculo Este candidato Del Partido Socialista Al Ayuntamiento De Tías El bloquear O paralizar El eje De interés regional De carreteras Y además Porque estoy convencido De que tenemos Un problema En la travesía De Macher Tenemos un problema En una travesía De dos kilómetros Y medio Que solo hay Dos rotondas La rotonda De la gasolinera La rotonda Del instituto Con una raya Continua Un quebradero De cabeza Para los vecinos De Macher Al igual que Los de la somada Con una raya Continua Que para ir A comprar el pan En el periódico Pues lo vivo Día a día O para ir A tomar un café Al bar Del centro sociocultural Que es el punto De encuentro Es lo que existe En un pueblo rural Pues lo vivimos Día a día Hay que Yo lo que antes hacía En un kilómetro Ahora tengo que hacer Tres kilómetros Si vas cuatro veces Al día Pues son 12 kilómetros Y a eso Hay un atasco Permanente Y 22 mil coches Diarios En la iglesia de Macher Esa es la realidad Y a eso hay que añadirle Que ahora hay Una válvula de escape Que es la carretera Del Toro A Puerto Calero Que también Pues viene a soportar Unos 3 mil 500 coches diarios Que se desvían Por ese lugar Y no por la carretera De Macher Miren No va a ser José Juan Cruz Ni van a ser Los socialistas De Tía Los que digan A estas alturas De la película Que hay que hacer Nuevas vías Y nuevas carreteras Si lo que queremos Es no hacer Nuevas vías Y nuevas carreteras Debemos de ponernos Todos de acuerdo Para dar una solución Al tráfico Que tenemos En estos momentos Por las vías existentes Pero Mesa de trabajo Y darle Una solución Porque la realidad Es que se está ampliando El muelle de Playa Blanca Se va a ampliar El muelle de Corralejo Eso tiene Es la línea marítima Que más creció De puertos canarios Un millón Ciento treinta mil Pasajeros En el año 2018 Y la realidad Es que eso va A seguir Aumentando Y por lo tanto Tenemos que ser Capaces De darle Una solución Y que sea Satisfactorio Para los intereses De los vecinos De Macher Macher La Somada Hay dos mil Habitantes Y hay que también Solventar La raya continua Y eso se solventa De carácter inmediato Construyendo una nueva rotonda Una nueva rotonda Que nosotros dejamos Planificada En la intersección Del camino de los olivos Que cuando se refaltó La carretera Hicieron un modificado Y la eliminaron Y pretendía El ayuntamiento Del partido popular Hacerla Más hacia la zona De la gasolinera Y la realidad Es que Ni en un lado Ni en otro Y la casa sin barrera Nos vendieron El desdoblamiento Hay que decir Hay que tomar decisión La nuestra es Rotonda en el camino De los olivos Porque estamos convencidos Que el camino De los olivos Es el eje clave Que el ayuntamiento De Tías Tenía ya que desdoblar Para que no le pase Igual que al camino De los lirios Desdoblarlo Una acera Y un alumbrado Porque con la raya Continua En la carretera general Ese es el camino Por el que circulamos Los vecinos de Macher Para cualquier tipo De movimiento Hay un colegio Y está la escuela Taller Y un E-Macher La somada Tegoyo Y con él Y eso es clave Y fundamental Pues aquí lo dejamos Ya tendremos tiempo De seguir conociendo propuestas Conforme se acerquen las fechas José Juan, muchas gracias Gracias Buen día Buen día Pues lo dejamos también aquí nosotros Mañana regresamos Mañana será jueves Y estaremos con más cosas Hasta entonces Música 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 Gracias por ver el video.